Del 1 de enero a la fecha se tienen contabilizados 560 contagios positivos reportados a causa del COVID-19 en servidores públicos pertenecientes a la Administración capitalina. En ese mismo periodo también se presentó el deceso de un funcionario público a causa de la enfermedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Administración del municipio de Querétaro, a través de su Dirección de Recursos Humanos, desde el inicio de la pandemia se tiene el registro de 1.287 contagios y 35 defunciones. Las secretarías que han presentado mayores casos son Seguridad Pública Municipal con 271, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales con 127 y la Coordinación de Delegaciones e Institutos Desconcentrados con 125. Se continúa con medidas preventivas como sanitización diaria de las áreas de servicio a la ciudadanía, como son el centro cívico, las oficinas de las siete delegaciones y juzgados cívicos, y se continúa suministrando material como germicida, cloro, sanitizante, desinfectante y gel antibacterial a las diferentes áreas para apoyo al cuidado del personal del municipio y de la ciudadanía. Imágenes de Juan José Licea. Informó Aurora Vizcaíno Ruiz, Noticias RTQ.